¿Te estás quedando sin espacio en tu disco duro tras haber utilizado After Effects? Y es que After Effects guarda en modo caché un montón de archivos para así funcionar mucho más rápido. El problema es que estos archivos a lo largo del tiempo suman mucho espacio. Entonces debemos borrarlos. Te enseñamos cómo borrar la caché en After Effects. Intro y comenzamos. Una vez estamos en After Effects vamos a ver cómo podemos borrar la caché. Para ello nos vamos a dirigir aquí arriba a editar y nos vamos a ir hasta preferencias. Dentro de preferencias vamos a escoger la caché de medios y de disco. Le damos aquí y vamos a ver aquí ya se nos abre el panel y dentro de caché de medios y de disco veremos que tenemos activada la caché de disco y que la misma tiene un espacio que podremos editar. Por ejemplo en nuestro caso tenemos 41 GB le podemos dar más espacio o menos espacio. Es decir podemos modificar el tamaño que asignamos a la caché. Igualmente podemos elegir la carpeta donde queremos que la misma se nos guarde. Y por último tenemos aquí caché de disco vacía que es lo que vamos a utilizar para poder borrar la caché. Le vamos a dar aquí a caché de disco vacía y nos va a predecir que está seguro de que sea eliminar todos los archivos 23,7 GB de la caché de disco. Y le vamos a dar a aceptar. Como veis estamos prácticamente utilizando casi 24 GB de nuestro disco duro que estaban siendo utilizados para la caché. Entonces vamos a borrar y ya quedarían borrados estos 24 GB. Aquí abajo en caché de medios conformados también vamos a limpiar la base de datos y la caché. Le vamos a dar aquí y ya se nos borra. Simplemente le damos a aceptar y la caché ya estaría borrada. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!